volvemos a sud park claro que sí estoy muy nervioso no me dejan volver a casa lo he intentado no puedo volver a casa me han echado me tiro a la carretera no no quiero hacer algo no puedo hacer nada dice que tengo que atacarles botón izquierdo no como venga por listo se va a llevar a su madre hasta luego es un paladín claro podemos ser amigos tomaba de booters booters claro que sí booters es mi amigo hay un niño nuevo jugando con nosotros él y yo somos amigos vale me acaba de aparecer una pestaña de colecciones chimpocomón quiero mi chimpocomón quiero zapato quiero zapato y lo quiero ya lo quiero no hay más lo quiero equipamientos vamos aquí hay tela no amigos se coleccionan amigos que no quiero peluca de susferos adiós ahora sí ahora sí que me gusta y mira me lleva la mierda la mierda siempre encima no no me deja bueno eso que es nivel supongo si no quiero hablar con el rey con el mago es que no quería amigos no quería amigos corre no me gusta colorado porque no no he ido no quiero hacer amigos porque me obligan a hacer amigos adiós adiós el gran mago el gran mago mi advenimiento fue predicho por una inmobiliaria claro que sí quiero ver tu reino quiero ver tu reino ha quedado mal esta frase pero quiero ver tu reino ¿por qué no me dejan salir? ¿por qué no me dejan salir? no quiero no quiero no quiero hola quiero hablar con ella no te robo primero te robo carman la jugosfera okama llave del garaje de carman y la perilla de carman un momento white a minute white a minute necesito ponerme esa perilla si si que la necesito hombre no no queda bien la jugosfera okama con los gráficos más avanzados y los juegos más violentos 2001 está un poco anticuada pero vale venga sigamos que me quieres explicar quiero irme a mi casa con mis padres ah puedo ver la tele ah troll te apague la tele troll la enciendo va no me deja hablar con tu madre quiero hablar con ella quiero hablar con tu madre me cago en tu sangre quiero hablar con tu madre que me dejes hablar con tu madre me cago en tu sangre me revelo porque quiero hablar con tu madre no no hay que pegar a la gente no me dejan pues a este vale va vámonos pero what the fuck oh video soy nuevo castillo castillo koopa carman si señor castillo la armería muy bien el establo de los gatos claro que si tiene el poder de la diabetes y es la princesa que ni me puede no te preguntas por qué Kenny quería ser una chica es como parece que se está volviendo ahora mismo si quieres ser una chica déjalo ser libre me miro hey ¿dónde vas? ¿dónde vas? ¿otra vez? ¿en serio no? ¿no puedo irme? o sea señora ¿puedo hablar con usted? soy tu amigo me han dejado hablar contigo he tenido problemas con Erick pero de alguna manera él siempre me abrió poción de velocidad he podido hablar con su madre es un poco raro ¿no? si Dios quiera no 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 quiero irme a mi casa 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 y me deja va la roca de la Insanity estoy loco debes irme a la roca de nuevo ok estás curado ok estás malo ahora ok estás malo ahora ok estás curado ah sí el pool de visión hermoso ¿no es? no disturbias las aguas sagradas estás jugando con poderes que no entiendes estoy jugando con poderes no te chives a tu madre no no me han mandado mensajes tengo que investigar ¿dónde lo veo? uno amigo señora Karman aceptar se supone que debo donar la mayor parte de mi paga ya que es una de las reglas es un paladín ¿alguien sabe a quién se supone donársela? tu rey exige su diezmo paladín ven a hablar conmigo tengo dos amigos con mis compadres vale antes vamos a investigar un poco todo Narciso una misión una flor para una princesa pues ya me imagino lo que tengo que hacer dale Narciso a Kenny pues si me lo explica tan bien lo haré lo haré pero que constate que me han encerrado en un castillo y yo quiero irme a mi casa pero bueno oh centro ciudad oh como Sud Park puede ser tan épico vale Kenny te quiero dar la cosa que te falta algo ya lo se oh me han dado dinero Kenny es mi amigo Kenny que te cuentas Kenny amigos si te acepto eres colega eres amigos eh ojo yo no quería tener amigos venga a ver tú me quieres clive la verdad del lago tieso esa es la line la grande wizard me por qué sorry pero la grande wizard me dijo que se quedara con el script vale clive vamos a aceptar la sobrecitotamistad de clive poco a poco venga va seguimos no me acuerdo como se llamaba pero Scott Malkinson El poder de la diabetes ¡Gatete! Puñetero mago, no le dejas hacer nada, ¿eh? Como me piro Por aquí no pasa bien ¡El tocón del mago! En la área de entrenamiento donde nuestra armada masiva aprende a luchar. Has sido buscada, niño, porque los humanos de todo el mundo están en gran peligro. Necesito algo de ti, y en retorno estoy preparada para que te deje en mi reino. Sé que estás muy emocionada. Es hora de la primera meta, pero primero, por favor, diga tu nombre. Tú has entrado en el gilipollas, ¿es correcto? ¿Estás seguro de que quieres mantener el nombre de gilipollas? ¡Muy bien, gilipollas! ¡Vamos a la clase! ¡Vamos a la clase! A ver, puedo ser guerrero, mago, ladrón, o judío. ¡Ay, o judío! Es que no lo digo mal, como nervioso. ¡Ladrón! ¡Quiero ser mago! Un mago es como un wizard, solo no como Kuu. El guerrero tiene la corrupción, honor, y la habilidad de golpear la mierda. Un mago es como un wizard, solo no como Kuu. ¡Júo, ¿eh? Así que supongo que nunca realmente seré amigos. Pero es que ser judío me llama también. Me gusta porque le salen ahí unos anillos. Importante, no vamos a ser mago. ¿Estás seguro? Sí, quiero ser mago. Va. ¡Que no soy gilipollas! ¡Que no soy gilipollas! ¡No! 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 ¡Cómprale un arma a Clyde! Sí, díame tus mercancías. ¿Quieres escuchar tips y rumores por $2? ¿Consejos y rumores? ¿Consejos y rumores? ¡Consejos y rumores! ¡Consejos y rumores! ¡No me cobro y me dice que no malgastemos nuestro dinero con consejos y rumores! ¡No te preocupes que hay un juego que está jugando! ¡No puede preocuparte si te preocupes! No puedo comprar nada. ¡No puedo comprar nada! ¡No te preocupes que hay un juego que se jugó! O sea, un báculo judío ¿Por qué? Va, una varita mágica Vale, vale, la compro ¿Hardcore gamer? Pues, no sé, puede ser Puedo comprar una feria encendida Vale, ¿ahora qué? Pulsa ahí para equiparla Pues vale, pues la equipamos ¿Por qué no? Una varita que es Cicocinta de poder de mago Túnica de poderío de mago Anillo de protección de mago El anillo no se le ve, pero vale Tengo un arma, sí Me van a enseñar a luchar, vale Hay que pegarse Bien, vamos a pegarnos Ahora que Clyde, tienes que esperar tu turno Eso es malo No, Clyde, es como el tiempo viejo Tienes que esperar tu turno Como en los edificios de la mitad, Clyde Sé que es malo, Clyde, pero es así Hacemoslo Vale, maldita Abra a Clyde Space No seas chato Que no me llamo Que no me llamo gilipollas Como, como lo hago Seleccionar la acción La varita mágica Toma Demasiado tarde Demasiado tarde otra vez ¿Y la varita no hace nada? Vale, cuando brille Ahora No He intentado, pero no Pero que tiene mucha vida Con la varita esta asquerosa Toma dos golpes Y armadura Y hay que darle fuerte Muy fuerte Ataques poderosos Poderoso Venga, más Más Ven aquí Vale Más ataques poderosos Te doy la del pulpo Venga, venga Venga Vale, escucha El camino de sobrevivir En la batalla No es para que se derroten En la batalla Clyde, es tu turno de atacar Douchbag, proteger a tu batalla Vale Lo primero de todo Es proteger las peloticas Claro Preparáse Vale Hay que protegerse Ay, no me he protegido No, no, dije Proteger Proteger a tu batalla Sí, proteger las bolas Vale, lo intento Pero no veo donde Lo he intentado Pero no va No, no es lo que se la paga No es lo que se la paga Probé de nuevo Doy a escopena ¿Eso qué es? ¿Qué es el a escopena? Le he dado Poderes heroicos Pepe Pepe Si tienes un nombre mejor Para ellos ¡Dale, Clyde! ¡Dale! 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 ¡Habilidades! ¡Aliento de dragón! ¡Qué épico, ¿no? ¡Ah! ¡Madre! ¡Eso es el aliento de dragón! ¡Claro! Vamos a darle más Candela Clyde ¡Ventelo en tu madre! Y se cura ¿Tienes algún tipo de problema con la autoridad? ¡Hace lo que te dije! ¡Una tu autoridad! No paramos de pelearnos ¡Porque el señor lo quiere! ¡No se cura! ¡Dale! ¡A que si le doy click hace más daño! ¡No es tu habilidad heroica! ¡Seguete serio! ¿Te enviaron los aliento de dragón? ¿Te enviaron para tormentarme? ¡Vamos a probar algo más! ¡Ach! 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 ¡Está ardiendo el niño! ¡No! ¡No freno los golpes! ¡No sé por qué! ¡No tengo poderes! ¡Entonces varita mágica de la muerte! ¡Va! 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 ¡Que lo matamos! ¡Lo matamos! ¡Protégete! ¡¿Qué?! ¡Debería protegerse! ¡Protégete! ¡No me hace mucho caso! ¡Se quema mi contrincante! ¡Ja! ¡Ja! ¡Que no! ¡Eso fue increíble! ¡Estas todas jugadas con los pibes! ¡Tienes todo lo que me ha dicho! ¡Ni! ¡Ja! ¡Vale! ¡Vale! ¡Se ríe porque no estás pegado! ¡Que no me llamo gilipollas! ¡Vamos a la muerte y te dejaré ver la reliquia! ¡Oh! ¡Mania experiencia! ¡Oh! ¡Me ha dicho que me van a enseñar la reliquia! ¡Tengo miedo! Bueno, aquí está. La razón por la por la que los humanos y elfos están cerrados en una incómoda incómoda. La relicción por la que los humanos y elfos están dispuestos a morir. Solo dos días hace que tomamos el stick de vuelta de los elfos. Nuestro reino fue muerto, pero ahora la verdad. Quien controle la vara, controla el universo. ¡No lo dices demasiado! ¡Por sus poderes, es demasiado para los miembros de la verdad! Ahora que has visto el stick de la verdad, vamos a discutir vuestras cosas. Ser un miembro de mi reino costó 9,5 dólares por primera semana. ¡Alarma! 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 ¡Alarm! ¡Alarma! 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 ¡Los elfos nos atacan! ¡Los elfos nos atacan! ¡Que no me llamo gilipollas, ahora no voy! El mapa es claramente... Haber arrugado, no puedo romper cosas. Los cines de pollo. Fémures de pollo. Crea importante decir que eran fémures. Vamos a ayudar. ¡La puerta! ¡Ostras! ¡Los cuatro! ¡Los cuatro! ¡Los cuatro! ¡Los cuatro! ¡Los cuatro! ¡Los cuatro!